Los Reyes Magos Hace más de dos mil años en la ciudad de Belén nació el niño Jesús de María y José. Tres Reyes Magos de Oriente lo quisieron conocer. Emprendieron el camino guiados por una estrella que llenaba aquella noche. De una claridad inmensa anunciando que el Mesías había venido a la tierra. Cobijado en un establo entre una mula y un buey allí encontraron un niño. Allí lo adoró cada rey y con oro, incienso y mirra se postraron a sus pies. Los niños que han sido buenos por las mañanas temprano irán corriendo al salón y encontrarán sus regalos. Es día de Reyes Magos, el mejor día del año. Espero que te haya gustado el video, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!